En este momento se encuentran habilitadas las vacantes de Supervisor de Salud Ocupacional para Puerto Berrío, Coordinador de Distribución para Medellín, Mensajero Motorizado también es para Medellín y Técnico en Topografía para Puerto Berrío. Se refirió también al convenio existente con Canadá. También tenemos un convenio muy bueno, que es el Convenio de Canadá. Todas estas vacantes obviamente se van a desempeñar en Canadá y se necesitan operarios de máquinas CNC. Ajustadores de máquinas y herramientas, obviamente teniendo en cuenta la máquina CNC y electromecánicos. Es un convenio muy bueno, muy asequible. La empresa está dispuesta a ayudarles en todo el proceso de desplazamiento al lugar donde se van a realizar los exámenes y con todo lo pertinente hasta que vayan al lugar de ejecución de la vacante. ¿Cuál es el perfil que deben tener las personas para poder hacer parte de estas ofertas? El perfil para estas ofertas, hablando del término de Canadá, tener conocimientos en máquinas CNC, principalmente. Y en las otras para Puerto Berrío, por ejemplo, el supervisor de salud ocupacional debe ser tecnólogo. Igual en la plataforma ustedes lo pueden buscar y pueden darse cuenta de todos los requerimientos que solicitan la empresa, pero están muy asequibles las vacantes. Bueno, recordemos las líneas de información y la dirección de la plataforma en la web para que las personas tengan mayor información. Bueno, la dirección en la web es agenciapublicadeempleo.cena.edu.co y el teléfono de contacto es 833-2862, extensión 43778. Y si marcan de un celular, por favor poner al final el numeral. Si no, el sistema los va a enviar para Bogotá. Bien, ya voy a hacer la cámara. Y si marcan de un celular.